Desde acá para mi papá Francisco Cuen y para todos los papás del mundo Código FN dice De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años El cuacón se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide león De tantos que yo le di Ahí le va compadre Que se acuerda del viejo Ahí le va tío chico No se acuerda del viejo Y papepón Que se acuerda del viejo Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide león De tantos que yo le di